Buen día, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, ciudadanos que nos acompañan, medios de comunicación, bienvenidos a este recinto legislativo todos, de manera muy especial a los integrantes de los clubes rotarios de Quintana Roo. Bienvenidos. Mediante decreto número 149, publicado el 23 de marzo de 2018, se instituyó el 23 de febrero de cada año como el día del movimiento rotario en el estado de Quintana Roo. El 23 de febrero de 1905 en el estado de Chicago, Estados Unidos, el abogado Paul Harris fundó el primer club rotario, cuya finalidad era formar un círculo de profesionistas en diversas materias con la intención de intercambiar ideas, lazos de amistad y retribuir a sus comunidades con acciones de bienestar común. Quintana Roo, junto con Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y el sur de Veracruz, forman el distrito 4195 de Rotary Internacional. Este cuenta con 73 clubes con más de 1.200 socios. En lo particular, Quintana Roo cuenta con 13 clubes rotarios. Club Rotario Cancún, Club Rotario Cancún Zona Hotelera, Club Rotario Cancún Bicentenario, Club Rotario Cancún Internacional, Club Rotario Cancún Conmemorativo, Club Rotario Puerto Morelos, Club Rotario Playa del Carmen, Club Rotario Playa del Carmen Empresarial, Club Rotario Rivera Maya, Club Rotario Cisei Tulum, Club Rotario Cozumel, Club Rotario Chetumal y Club Rotario y Club Internet. Todos ellos se encuentran en las principales ciudades del Estado Cancún, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum, Cozumel y Otompe Blanco. La presencia de los rotarios ha sido fundamental en el desarrollo social de nuestra entidad, dado que su labor altruista ha beneficiado a miles de quintanarroenses, sobre todo a grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, ejecutan diversos proyectos apegados a los objetivos de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza en todos sus ámbitos. Aquí menciono algunas de las acciones a favor de nuestra gente que han realizado los rotarios en Quintana Roo. Beneficiaron a 3 mil personas con estudios en la campaña mundial hepatitis 0 en diferentes localidades. La próxima instalación de tres hospitales de lentes en las ciudades de Chetumal, Playa del Carmen y Cancún, con disponibilidad de entrega inicial de 230 mil pares de lentes graduados sin costo. Entregaron 10 bebederos de agua potable en escuelas públicas de nivel primaria con beneficio directo a más de mil alumnos. Dotaron de máquinas de coser y capacitación a un grupo de mujeres bordadoras de comunidad de Yaxche. Entregaron becas para alumnos de Zona Maya. Entregaron equipo de cómputo a una escuela en Zona Maya. Desde hace 5 años entregan despensas a las personas mayores en algunas comunidades. Entregaron sillas de ruedas a personas vulnerables. Entregaron uniformes escolares a niños de escuelas primarias, ambas ubicadas en zonas irregulares. Pusieron en marcha el programa Red Nacional de Vecino Vigilante Rotario de Paz Positiva en la ciudad de Cancún. Colaboran de manera permanente con el Banco de Leche Maternal del Hospital General de Playa del Carmen y donan artículos necesarios para su buen funcionamiento. Participan tres veces al año en la limpieza internacional de costas y cuerpos de agua. Atienden y dan seguimiento a niños y bebés de escasos recursos con el programa de labio y paladar hendido. Realizan diferentes jornadas médicas en comunidades de Quintana Roo con más de 5 mil 500 pacientes atendidos en ginecología, pie diabético, medicina general, terapia neural, dentista, nutrición y rehabilitación. Entregaron dos plantas potabilizadoras de agua. Estas entre muchas más acciones que han llevado a cabo. Por todo esto, desde esta tribuna reciban nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento por sus acciones realizadas. Y segura que en pleno respeto a los derechos humanos, seguirán haciendo mucho por nuestra gente. Para que nadie se quede atrás en la consecución del desarrollo humano. Muchas gracias, estimados rotarios. Bienvenidos nuevamente.